Wizzle of the Coast tiene más de 22 mil cartas esto quiere decir que hay cartas que usted se va a tardar un montón en descubrir por lo que hice este vídeo para dejarles saber usted cuáles son las mejores cartas en mi opinión que nadie utiliza usted verdad cuando va a ser un deck tienen unas cartas en mente que ha visto que son muy buenas o cartas que está visto en canales de youtube como este que su canal de youtube que usted ha suscrito y si no está suscrito suscríbase suscríbase para que esté al tanto y esa mente si también se le llene de conocimiento así sea como como un doctor del manhattan pero de magica mira vamos a hablar rápido sobre este listado vamos a un par de cartas verdad voy a decir unas cartitas porque quiero un top pick de cada color pero la otra carta que voy a mencionar es cartas que deben de verdad ustedes ustedes las vieran y las consideren con el meta que está ahora el mito pasando en todo un sótico que los tesoros y depende el meta de su tienda una de estas cartas son mejores que otras mire vamos a empezar con el color blanco en blanco tenemos toni silence que con el nuevo meta de los treasures deben de verificar tremenda carta que lo va a subir de precio sino como quiera es bien útil prismatic strance que es una carta que te salva la vida de usted la de sus compañeros en la mesa tiene flashback te puede ganar el juego como juan que fue el que me jugó esta carta y yo caí en cuenta como que wow esta carta en verdad es bien bien buena nadie la utiliza él la utiliza es una carta que se usaba bastante antes pero ya como que no estoy viendo la mucho este deben de mantenerla siempre ahí acuérdense que es tremenda carta y earnest fellowship ese es mi pick para blanco es una carta súper súper interesante si usted tiene un commander que tenga todos los colores como el arco iris hoy tiene que ir un staple entre menos colores tenga su commander pues vamos no es tan no es tan buena como quiera en blanco en la ciudad cuando la juegue luego que es el commander de o criatura de son su placer de pacto exiled con them ahora vamos con el color negro en negro tenemos rippin time que en mi opinión es una carta que nadie utiliza yo soy el único que la uso verdad de interesa la carta es muy buena cuando tiene negro potens tienes cartas como anuncios en ellos gray si tienes blanco es una carta súper útil especialmente entender de kirik que es muy buena también tenemos divining witch que si usted le gusta tanto ganar con tasas oracle y demonio consultation pues divining witch es un demonio consultation pero en criatura tampoco nadie la utiliza nunca pido ordeo es la única carta en magic que tiene grave que tiene gravestone que tenga la mente es única pero mi pic número uno en negro es death grip y de que no es que se llamara es que es bien ni pero ahora invito tenemos un band el 20 servan su este es el momento de usar el dead grip es una carta bien bien buena competir ser ven sin 20 reservan como quiera que no es es útil porque muchas personas usan verde verde es un color súper común en y 10 gente hasta los los piqueners usan verde usan maya selenia gente son golgar y su como quiera que lo creo que es bien útil y en mi top de la usa especialmente en de de kirik que es un tipo punto a ya habiendo dicho esto vamos a ver de que verde tiene su pelazo su variación de la carta de twitter y esta carta es life force life force es de verle también pueden usar eureka que nadie bueno yo sé por qué no juegan eureka es que eureka pues es un poco la costoso pero si tienen valor la capacidad adquisitiva o monetaria como sea no sé cómo se dice la frase se debe de considerarla y también tenemos primos de cop en verde que es un sense de manito bueno básicamente sensibilista no es lo mismo pero es bueno para que la vea también tengo para que me gusta mucho para desde el poder de criaturas así que produzcan maná mucho maná dorks pero la número uno la mejor carta para mí en vez de que nadie utiliza es benefactors drought una carta m es batallis pero mejor ni nadie la usa desentapa todas las criaturas en play te hace con el carta y la puede usar para hablar para defenderte pues no va a no hacer drogas porque son solamente las criaturas de los oponentes que bloqueen sólo que activan el draw effect de la carta pero la podemos usar como para pelar como política si hay alguien una persona que esté cretando una vela y tú quieres hacerte amigo con él le dice mira te voy a hacer que tú puedas bloquear pero pues no un ataque es a mí es bien importante cuando tengan esta carta en la mano acuérdense de esto cuando alguien ataque usted va a decir mira cuando decares a ataques alguna pausa nadie diga nada que voy a hacer algo porque si alguien declara a bloggers y tú en contestación o después de bloggers tiran la carta no vas a hacer el draw tú sabes tienes que hacerlo antes ellos tienen que saber literalmente que tú tienes esa carta en la mano y que ves si bloquean tu vas a coger carta eso es lo único así malo pero si la persona se desea morir pues le estás dando ahí para que sobreviva y vas a coger carta tú eso es muy buena carta cuesta como 10 dólares eso es mi top pick en verde ahora en rojo mire rojo tenemos tres 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 jones hogar tres resorte como se diga la por favor por aquí esa carta brutal me encanta quitarme vida saben que con esa carta está yo me mato en los juegos tengan cuidado pero es bien buena súper buena stranglehold nadie la utiliza ya que esa carta es buena cuando en su meta hay mucha gente que cuenta uno extra o tutorial insurrection es muy buena pero me gusta más mojo porque mojo cuesta más parada en precio y en maná y muchas veces como solamente decir que vas a poner los de poder 4 más ya gana o viceversa 3 o menos ya también gana le quitas todos los bloggers y vas para allá full swing y los malas pero mire las antes del top pick chain reaction esto es un damnation god of god en rojo básicamente hay bastante escritura nadie utiliza es excelente y con vea muy bien con mi carta número uno en rojo que es repercursion la gente creo que le tienen miedo y por eso no la utilizan pero con cartas como chain reaction con blasphemous act con el meteorito de los dinosaurios star of devastation creo que todas esas cartas con repercursion pueden acabar el juego imagínense esto todo el mundo tiene cinco criaturas y usted tiene cero criaturas no tiene nada y esto es un chain reaction y tan repercursion afuera todos sus oponentes van a coger más de 50 damage porque son 15 damage a cada criatura verdad porque hay 15 criaturas en la mesa 15 damage a cada criatura y esa cada criatura le va a ser 15 damage al controlador son sobre 50 damage que usted gana considero repercursion es high risk high reward pero muy buena también tenemos a trash for treasure que es muy buena en rojo ahora más con este meta de los tesoros y esto también me hace un segway a la próxima carta que vamos a hablar que la color les y es jester skype jester skype es mi topic en colores hay cartas verdad como mirar mayor hay una algo la que vi que es bien interesante para animar early game pero ya ser skype creo que es la mejor de las que vi porque hay mucha gente que se quejan de que a me están ganando con un tucar combo como tasas ahora como el demonio consultation o que se yo me están ganando con un criterio dijimos pero mire si usted sabe que alguien siempre está ganando en una tienda por un combo en específico use jester skype a otras cartas también que lo podemos en azul que también es para exigir cosas del library que creo que ya no se usan pero jester skype se puede reciclar en desde murdrota en desde con se llama la azul está este enri lo que robí de aquí pero sé que hay un mandero azul que utilizamos esta carta si tiene goblin wilder am trading post todas cartas que le ayudan a rehusar la carta de nuevo una y otra vez son excepcionales con jester skype se verifique que se escapa creo que que vale la pena de abusa y creo que está bien barata y ahora vamos para el color azul y la razón por la que dice este vídeo este la carta número uno en azul es la razón que yo quise hacer todo este research para hablarles de esta carta mira en azul tenemos extract que es remover cartas del library denine wins que también es un clásico ya de la usa pero la número uno en la razón de este vídeo es para hablarles de telepathy telepathy nadie la utiliza es súper buena solamente cuesta un mano azul es bien barata en dinero como una peseta o no lleve como dos pesos baratísima y mire en magic gathering knowledge is power entre más que conozca de su ponente mejor decisión usted puede tomar usted puede ver el greyfair usted puede ver el fío obviamente pero nunca puede ver la mano y si usted ve si usted tiene puede ver el fío el greyfair y la mano solamente el único que tiene chance para con lo que probabilidades que es el library todo además usted sabe va a pasar eso por ejemplo que tiene una carta de ganar ya tiene para ganar un win una pieza de su combo la y ahora está en el fío y quiere jugarla pero tiene miedo que saca un terreno pues mire con telepathy usted sabe si alguien tiene un counter y se pide pata abajo para ganar de la misma forma telepathy cuesta solamente un maná y muchas veces si usted está atrás y pone telepathy amor el que está al frente usted la peda al guía que está al frente también tenga cuidado porque si pone telepathy y el que está al frente tenía miedo de ganar y ve que nadie tiene nada pues se va a tirar a ganar pero si tú tienes un counter en la mano tienes dos o tres pues ahí puede más o menos tú sabe cogerlo de sorpresa pero nada considera telepathy es la mejor carta que nadie utiliza pero si tú tienes otra carta que yo no mencione aquí y usted considera que tiene que estar en la lista mencione el abajo en los comensos lo deja saber suscríbase al canal para más contenido y hasta la próxima hoy el lavador moreno lindo que me le dando así hay esta es la nueva máquina que yo tenga la nueva adquisición y el dinero no es todo pero vive sin él y después me cuenta jajaja